empatando a uno ante el Spartak de Moscú. ¿Esperaban un resultado diferente en este partido? No. No. Es lo que le pasa siempre al Leicester City. Desde que está en Europa, en Champions, después de ser campeón, la expectativa era muy alta. No le fue bien. Su primera experiencia en la Champions. Está bien, Champions League es más difícil todavía. Cae Europa League. Europa League es su charco. Yo creo que puede competir. Este puede ser el día real. El nuevo día real en Europa. Claro, en su momento. Yo pensaba que era su charco. ¿Qué ha pasado en las últimas temporadas en Europa League? No ha pasado ni siquiera, si no es mal recuerdo, ni siquiera cuartos. Se ha quedado en octavo. Creo que es lo más lejos que ha llegado. Entonces, es un equipo que tampoco, también se le atraganta jugar en Europa. Es que hay equipos que no están hechos para jugar en Europa. Y sabemos que a este Leicester City incluso le cuesta en la liga local cerrar por lo menos el campeonato. Empieza bien y después. Espartac arranca ganando en el minuto cincuenta y qué, cinco, cuatro por ahí. Luego reacciona afortunadamente para el Leicester City, pero ¿cuándo en casa? Este es un partido que debería de ganar el Leicester City. Sí, y por eso voy a lo mismo. Este es un resultado que no me sorprende por sus antecedentes en Europa. Le cuesta mucho jugar en Europa el Leicester City. Y este empate también le deja la puerta abierta a Spartac. Sí. Aquí pudo haber liquidado a Spartac eliminar a un rival más dentro de un grupo de cuatro que ahorita está para cualquiera. Está parejo, ¿no? Es que es eso, hay grupos que tenés que pegar, o sea, te estás canibalizando y tenés que aprovechar la oportunidad de despegarte y poder dormir tranquilo. ¿Está obligado en Leicester City a pasar de grupo? Sí. 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 Es el mejor equipo que el Spartac de Moscú. Bueno, no. Lo que pasa es que lo tiene que demostrar. No, 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 no sabemos. Se cae. El papel. El papel es el mejor, pero... Quizás, pero el cancha ahora no lo demostró. Por eso te digo, lo tiene que demostrar. No, lo que dice Nelson, que en el papel es favorito, pero ya se cae, ¿no? Si ves al final, te va a sonar más que se quede el Leicester City fuera que se quede el Spartac de Moscú fuera. Y eso habla de la obligación que tiene. O sea, el golpe más fuerte va a ser si el Leicester no clasifica. Bueno, por supuesto. A ver, con este resultado, el grupo C se aprieta muchísimo. El Napoli es líder con 7 puntos, seguido por el Legia con 6 puntos. El Leicester City con 5 puntos y el Spartac con 4. Es un conteo hacia atrás, ¿no? 7, 6, 5, 4. ¿A quién le va a llegar el conteo final dentro de este grupo? Yo creo que... Napoli y Leicester llegan a... Sí, yo creo que se meten. Se meten ambos. No sé si al Legia le va a alcanzar para las últimas dos jornadas. Son equipos que comienzan bien y se caen. Ahora, el Leicester es especialista, ¿no? En el mismo meterse a sacar. Lo hemos visto en la Liga Premier. Torneo tras torneo. Temporada tras temporada. Empiezan muy bien, coquetean con los primeros puestos. ¡Pum! Caen. Pero esta temporada no han comenzado bien ninguna ni una otra. Y pueden ser muy vulnerables viendo hacia adelante. Porque si de repente van cayendo, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Quién sabe? Sí, imagínate quién. ¿Quién la tuvo en sus pies en el minuto 75? Y míralo. Mal cobrado. No cobró mal. ¡Patol! Vamos a soñar con eso por una semana y media. Ahí se acaban el partido. Ahí. Ya lo liquidadas. Borrabas a un rival en un grupo muy complicado. Ok. ¿Algún favorito a estas alturas? ¿Alguien que te resalta sobre los demás? Este es. No, realmente no. ¿No? No. No, yo creo que los favoritos los empiezas a ver hasta que están los que cayeron de Champions. Lo que pasa, sí, porque si vos ves los grupos, el equipo que quizá decís, bueno, se apunta para dar de qué hablar, es el Lyon. 12 de 12. Sí. Cuatro partidos, cuatro victorias. El líder del grupo A. De hecho, es el único. El único. Sí. Perfecto, ¿no? Es el único perfecto. De ahí, dos equipos con diez. Pero realmente no, hay que esperar, porque esta Europa League cambia mucho en la siguiente fase. Sí. Cambia mucho. Imagínate, podríamos estar hablando de un Atlético de Madrid cayendo a la Europa League. Podríamos hablar de un Barcelona cayendo a la Europa League. Podríamos estar hablando, qué sé yo. John Kymate. ¿Ah? United, que Dios no me oiga. Manchester United, ¿por qué no? Por si me dieron a Diana dice el United. Porque lo dijo con una voz. Es la otra vez. Y ahora. Va a ser bien interesante. Va a ser muy, pero muy interesante a ver cómo termina desarrollándose tanto la Champions como la Europa League. En los últimos dos, tres años, la Europa League se ha convertido en un torneo fascinante. Sí. Y yo soy el primero en que siempre he dicho lo mismo. Este es un equipo de mediocres. De equipos mediocres. Pero son bien parejos, ¿no? A lo que voy es, se convierte en un torneo fascinante al final. No, pero sí, definitivamente es decirlo de muy de cerca porque traen hambre. Y ver a estos equipos que de repente uno se pregunta cómo se pronuncian, pero son esos equipos que le dan vida y alma al deporte. Le dan vida, alma en cancha y ponen en aprietos a equipos que deberían. No deberían de estar en aprietos. No deberían de. También en el Conference League, ¿no? Como este. Ese es siempre mediocre. Muy bien. Vamos a ir a la sala del grupo C, como ya habíamos mencionado. Un grupo apretadísimo. Pudéramos denominar este grupo como el grupo de la muerte, viendo hacia adelante. Y a falta de dos fechas, está para cualquiera. Nápoles con siete puntos. Legia con seis. Leicester City con cinco puntos. Y Spartak de Moscú sobrevive, sumando un punto valiosísimo ahora en Inglaterra, sumando ahora ya cuatro puntos. Faltan dos fechas. Seis puntos por disputar, como pueden ver. Hasta Spartak puede ganar el voto. En Spartak se puede. Uno no sabe. Muy bien. Nos vamos a una breve pausa. Si les parece, ¿cuándo regresemos? Hagamos selecta. Te regresamos. La Polémica. Regresamos. 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 Kare et 나중에 estaslatan.